Volvois a la cancha, después bajamos la pelota Por favor Volvois a trabajar y dejar la pelota arriba, ya la bajamos después ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Pupi! Resultado de cancha 3 Alto Valle 19, oeste 7 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 Alto Valle 19, oeste 8 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 ¡Gracias! 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 Tiempo de la amarilla, listo. ¡Oh! Tiempo de la amarilla. Mata la relación. No, la panza me volvete a la mano. Gracias. Mata la relación. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 ¡Aquí va! Salta y salta. Pulsamos el telebingo en Kikosa, si no perdemos algo. Le damos rápido, tranquilo. ¿Cuántos enteran? 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 Chávere se quejá, ¿quién está bien, vos? Chávere se quejá, ¿no? Chávere se quejá. Quédese aquí, mirá, qué p***. No, no sé qué. ¿Cuál es el agua? Un par de largos. Gracias. 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 Resultado final, cancha 3, Cuyo 19.